¿Por qué haría eso? Ah, es que no vas a aguantar a esas pestes por mucho tiempo. Escucha lo que te estoy diciendo. Ellos no son pestes, son niños que se comportan como los demás. Es nuestro papel entenderlos para poder dar orientación correcta. ¿Niños? ¿Puedo hablar con ustedes? Mi amor a Jaime. Cierra la boca, David. Finge que todo está bien. Si no, Fermín lo va a notar. ¿Qué ocurre, Fermín? Necesito hablar con los niños que más juegan fútbol en la escuela. ¿Por qué? ¿Pasó alguna cosa? Algún santo diablillo hizo el favor de patear el balón en un vidrio de la ventana del tercer año. Ustedes no saben nada sobre eso, ¿verdad? Ah, claro. Siempre tiene que ser Paulo. Todo es la culpa de Paulo. Oiga, ¿rompieron una puerta? Fue Paulo. ¿Una broma a la directora? Fue Paulo. ¿Voltearon un balde lleno de cucarachas en Matilde? Fue Paulo. Pero sí hiciste eso el año pasado. Ay, buenos tiempos. Ya es suficiente, niños. Quiero saber quién fue el que quebró el vidrio. Y prometo que si el culpable se presenta, no voy a contarle nada a la señora directora. Pero si nadie se presenta y nadie me dice quién fue, yo tendré que prohibirle a todos la entrada de balones a la escuela. ¿Qué? No puedes hacernos esto, Fermín. Yo no hice nada. No hice nada. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Cállate! 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 Son las reglas de la escuela y no puedo hacer nada. Siempre es así. Bueno, ustedes saben dónde encontrarme. Piensen bien. Para jugar a la rueda. Yo creo que es mejor que decidan qué van a hacer. Rápido. Fermín es un buen amigo. Deberían decir la verdad, chicos. Vámonos. ¿Y ahora? Si yo no digo que patee el balón, nadie más podrá jugar. Sí, pero si lo cuentas, te vas a meter en un problema gigantesco. Fernando. No te preocupes, Koki. Tengo una buena idea. ¿Crees que eso ayude en verdad a alguna cosa? Es mejor que nada. No, no, no. Los libros más gruesos ya están en la base, ballenas onza. Eh, ballenas onza. Taparé el hueco en la ventana. ¿Cómo me ayudará? Ya te dije que es mejor que nada, ¿no, japonesio? Por lo menos la profesora no lo verá tan bien. Y cuantas menos personas lo sepan, mejor. Y ahora se volvió loco otra vez. Paulo, ¿de qué te estás riendo? De Kokimoto. Fue muy gracioso. Estampó el balón en la ventana. Porque él se estaba sintiendo todo un jugador y... ¡Bum! Quebró el vidrio. No sé dónde está la gracia. Limpiando el patio. ¿Dónde más? No deberías de decir eso, Paulo. Si la directora descubre lo que pasó, Kokimoto puede ser suspendido de la escuela. Y ahora seré una desgracia para toda la línea de grandes samuráis de mi familia. No estés así, japonesio. Tranquilo. Ya basta. No me abraces, amigo. La culpa es toda tuya, Fofo. ¿La culpa es mía? Claro que sí. Si tú no fueras tan pesado, podrías atrapar los balones. Escucha esto, japonés paraguayo. Yo pude acabar en el piso, sí. Pero el que pateó el balón en dirección a la ventana fuiste tú. Yo no seré deshonrado. ¡El timbre! ¡Vamos corriendo al patio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Demente! El otro día estaba viendo una revista sobre la princesa de Suecia. Y por cierto, ella es muy parecida a mí. Y estaba mostrando los vestidos que más le gustan. ¿Y los vestidos eran bonitos? Maravillosos. Uno más bonito que otro. Los vestidos de princesa son tan románticos. ¿Y en dónde vas a usar esos vestidos? ¿Aquí en la escuela? Por si no lo sabes, mi papá es invitado a eventos sociales, a fiestas, también a congresos y a cenas de beneficencia. Yo puedo usar esos vestidos, niñas envidiosas. María Joaquina, no le hables así a tus amigas. Nunca he ido a una fiesta así. Solo las he visto en las novelas. Eso es bueno, Carmen. Ha de ser muy aburrido. Pura gente adulta con pláticas aburridas. Hasta debe dar sueño. ¿Dónde están Paulo, Kokimoto, Jaime y David? No han de tardar, profesora. ¿Ya era para que estuvieran aquí? Por la cara que tienen, deben haber hecho alguna cosa. ¿Qué dice, profesora? ¿Cómo cree? Nosotros somos unos completos santos. Sí, nos atrasamos un poquito porque David tuvo que pasar al baño y ya sabe cómo es. Jaime, deja de mentir. Porque el comelón aquí se llama Jaime. Basta con esta discusión. Ya saben muy bien que podría hacer una anotación en su libreta por haber llegado retrasados al salón. No, profesora, no haga una anotación esta vez, por favor. Mi mamá me prohíbe ver televisión y adoro ver televisión, sobre todo películas de terror y de acción. No voy a tomar sus libretas, pero si ustedes estuvieran implicados en alguna confusión o en cualquier cosa que sea, me los llevaré a la dirección. No, 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 profesora. Con la bruja no, no. Profesora Elena, ya no podemos entrar en la oficina de la directora. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hace lo mismo que la bruja de Hansel y Gretel. Ella toma a los alumnos, los maltrata y les da comida para que se pongan muy gorditos. Y después los cocina para hacer su comida. ¡Ah, ya está! Dejamos a Jaime y a Laura ya. Y así quedará con la panza llena. Vuelves a hacer otra broma de esas y te vas a la dirección. Ay, ¿cómo puede vivir tanto en su mundo de imaginación? Adrián, la historia de Hansel y Gretel es solo un cuento, nada más. Ahora, dejen de hablar porque voy a aplicar un ejercicio nuevo con ustedes. Ah, disculpe, señora Matilde. No quería molestar. Vuelvo después, ¿sí? No, puedes pasar, gracia. ¿Estás segura? No quiero molestarla, señora. Te lo estoy autorizando. ¡Entra! ¿Qué opinión tienes de la profesora nueva? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Es conmigo? Pues, ¿acaso hay otro ser en esta sala? ¿Quién sabe, señora Matilde? Si todos los días se encuentra un bicho diferente, ¿no? Muy malas tus bromitas, ¿eh? ¿Qué me estaba preguntando? Si te agradó la profesora nueva. ¿Quién? ¿La profesora Elena? No, Energúmena, la mujer del Papa. No sabía que el Papa se podía casar. Ay, me respondes la pregunta. La profesora Elena, ella es linda, noble, simpática, educadísima, ¿ve? Muy diferente a las profesoras que pasaron por aquí. Bueno, ella puede tener todos esos adjetivos que mencionas y no ser una buena profesional. Al final, ella...